Bueno, respecto a la toxicidad yo creo que en el ambiente laboral como que hay dos tipos de compañeros tenés el que es humilde el que te ayuda el que sabe que algún día fue junior trainee o que recién empezó y es piol y te acompaña o si hay que quedarse posbora se queda con vos también si es que tienen un proyecto en común y distintas cosas y tenés después el compañero de laburo que es un papudo como decimos acá en misión un agrandado, que se cree mejor que te ignora, que te dice este no sabe nada o que te desmerece a mí me pasó de cruzarme con desarrolladores que me ninguneaban o me trataban de menos porque yo no hablo con tecnicismos vieron que eso es lo que caracteriza al canal lo que me gusta de todo como es enseñar a la gente con lenguajes de todo el día pues yo no me creo grosa porque hablo con palabras difíciles o en inglés que el resto de la gente no me entiende o sea, para mí eso no yo al contrario yo creo que la gente me entienda no que me vea como que soy un ente superior porque digo el otro día me pasó en un video de git uno de los chicos que me ayuda con la administración así de revisar los comentarios que no sean ofensivos y demás como un moderador digamos vi un comentario en git que decía que falta de respeto como decís algunas palabras por ejemplo comitear para nosotros acá en Argentina comitear es hacer un comit es súper común y el vago me bardeaba porque yo decía comitear yo me maté de risa justamente es lo que el estandarte del canal el estandarte de todo es hablar con palabras de todos los días o sea es lo que me da gracia bueno hay este tipo de personas agrandadas que si vos no hablás de cierta manera o no aparentás o no sos súper técnico o cosas así como que te desmerece o te trata de menos eso es muy común en este ambiente y es una realidad como así también el señor agrandado que se cree que es un genio y que se la sabe todo y se olvida que alguna vez también empezó y no sabía pero así también hay gente maravillosa y súper copada a mí me pasó en una empresa que estuve que tuve un PM que prácticamente me trató de igual yo era digamos era subordinada de él digamos él estaba a cargo mío yo recién empecé que se llama Santi Santi si estás viendo esto sos un grosso y me trataba como un igual y al contrario buscaba potenciar todo el tiempo y enseñarme y mostrarme lo que él sabía y nunca nunca me trató de menos y después me tocó también seniors agrandados que me hacían a mí quedarme pos hora un PM que tuve él se iba y me decía avisarme cuando está todo y yo vengo a la oficina para cerrar y yo me quedaba sola en la oficina ese tipo de cosas hay por eso les digo que yo pasé por todos los ambientes ya prácticamente pero de que hay toxicidad y sobre todo con este tipo de personajes de la gente que se cree más que los demás pero eso también pasa en todos los ambientes así que es pero como que acá suele haber una competencia de quién es el que habla más técnico parece que yo no le encuentro el sentido después en la cancha se ven los pingos ponen el código veo lo que sabes o lo que no sabes de nada me sirve que bla 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 y después a la hora de presentar un proyecto estamos flojos de papeles como que es así es así pero bueno por eso les digo toxicidad hay en todos lados pero está en uno escapar de esos ambientes o escapar de esos lugares es así es al PP si ustedes ven que es un lugar que les hace mal huyan por suerte en la informática tenemos la posibilidad hay demanda muy alta entonces podemos ir donde nosotros queramos mientras estamos en un trabajo podemos estar aplicando a otras ofertas al mismo tiempo así que si se sienten mal en un ambiente de trabajo digamos en este rubro busca en otro lugar gente así que Gracias.